El capítulo 2 de Apeirofobia acaba de salir, y apuesta que no te lo podrás pasar. Y es que apenas el día de hoy, 22 de septiembre, se acaba de estrenar el capítulo 2 con 8 niveles adicionales. La verdad que es una completa locura, está bastante difícil, pero te traigo la guía completa. No sin antes recordarte que dejes tu bonita me gusta y también te compartas este video con ese amigo que no se lo puede pasar todavía o requiere ayuda en alguno de los niveles a continuación. Y ahora sí que sí, suscríbete si es que te gusta Apeirofobia tanto como a mí. Pero bueno, comenzamos. Este nivel es bastante particular, ya que aquí tenemos dos caminos para elegir. De hecho nos lo va a decir nuestro amigo el monstruo apenas avancemos. Ya estamos aquí. Aquí. Tenemos dos caminos y tenemos que elegir uno. Este. Y el otro. Ok, le estamos diciendo que sí. Que elijamos uno. Vale, vamos a tomar derecha, pero también me voy a echar izquierda. Así que sigue este camino tal cual como lo estamos haciendo a continuación. Créame que aquí no hay pierde, solamente tenemos que avanzar todo derecho. De aquí hasta que lleguemos a la siguiente sala. Y aquí vamos a encontrar este hueco. Aquí vamos a entrar. Y esta parte de aquí es bastante importante. Porque aquí es donde vamos a activar ciertas cosas que a continuación vas a ver. Ya estamos casi por acabar. Déjame en los comentarios qué te está pareciendo el tutorial. Si te has grabado en algo. Ojo, aquí hay algo. Vaya, parece que nuestro amigo no es tan nuestro amigo, pero bueno. Te decía, déjame en los comentarios qué te ha parecido el juego. Cuál ha sido el nivel que más te ha gustado. Y también recuerda suscribirte. Seguimos. Por ahora estamos como en un tipo de ducto. De aire, claro. Seguimos todo derecho. Tú sigue el camino tal cual. Uy, cuidado que aquí se acaba de cerrar algo, eh. Lo que significa que ya estamos pasando a la siguiente parte. ¿Ves? Estas luces son importantes. De hecho, te voy comentando qué es lo que vas a tener que hacer. Ahorita apenas entremos al otro cuarto. Vamos a encontrar unos botones que van a estar acomodados en secuencia. De hecho, ahorita te lo voy a enseñar lo que está a continuación. Solamente hay que seguir el camino. Y ahorita te voy a decir qué hacer con esa secuencia de números. ¿Ves que ya estamos llegando al fondo? No vamos a bajar todavía. Todavía no. ¿Ves esa secuencia de números? Azul, amarillo, verde. Vale. Azul, amarillo, verde. Bueno, si hace falta regresar a ver, hay que regresar nuevamente. Grábatelo bien porque la secuencia va a ser de izquierda a derecha. Es decir, como estamos entrando de izquierda a derecha. Entonces sería azul. Aquí hay que poner el azul. Perfecto. Nos seguimos al otro. Amarillo debe de ser. Así que avanzamos. Y ya está. El otro ya estaba en verde. Así que no hay tanto pierde. Sí, claro. Regresamos nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es avanzar con calma. Ahorita no tenemos ningún problema. Por el momento. Únicamente por el momento. Este nivel como tal tiene un detalle. Pero a continuación te lo voy a hacer notar. Ahora ya vamos a bajar tal cual. Y aquí nos vamos a encontrar otra vez a nuestro amigo el gigantón. Por esto da igual. Así que seguimos el camino ya para aventarnos más rápida la historia. Cuidado que ahí viene ahora sí nuestro amigo del amigo. Y ahora sí vamos a avanzar. Subimos este pequeño refri. Cuidado. Con cuidado vamos a avanzar. Avanzar con cuidado. Vamos a irnos a través de la rejilla otra vez. No hay ningún problema o de este ducto de aire. Vamos a seguir todo el camino. Te mencionaba hace un momento. Que hay un pequeño bujo error dentro de este juego. La verdad no sé exactamente qué es lo que sucedió. Ahorita te digo cómo corregirlo. Por el momento hay que seguir todo el camino tal cual. Y créeme, créeme, créeme que es bastante sencillo por ahora. Al menos por ahora. Creo que nuestro amigo ya viene por la parte de atrás. Ya estamos llegando casi al final de esto. Se acaba de cerrar. Perfecto. Y dirás ahí viene el monstruo. Y la verdad es que no hay problema. Es que es lo que te decía. Hay un pequeño bug aquí. Así que solamente bastará con reiniciarnos. Y a continuación verás lo que sucede. Nos va a spawnear en algún lado de este mapa. Como si nos regresara un tipo de checkpoint. Por así decirlo. Solamente bastará con darle que sí. Procura tener vidas para esto. Yo creo que en algún futuro avance lo van a corregir. Pero por el momento es lo que hay que hacer. De aquí vamos a seguir este camino. Seguimos todo derecho. Perfecto. ¡Oh! Bien. Hay una puerta hidden behind the wall here. Bien. Nos está diciendo que detrás de la pared. Bueno. Tú sígueme este camino. Ten cuidado que el monstruo sí está aquí. De hecho. De hecho. A continuación. No sé si lo alcanzas a percibir. Ahí se encuentra el monstruo. Entonces nos vamos a meter apenas a este hueco. Giramos derecha. Y ahora sí. Giramos otra vez izquierda. Y aquí encontrarás otro hueco. Aquí nos metemos. Y estamos teniendo uno de los primeros finales. Básicamente esto sería la introducción al nivel 24. Cuidado con esto, ¿eh? Pero que es gigante. Es enorme. Y termina. Básicamente es todo. Ya tenemos el nivel 24. Pero te acordarás que había otro final. Había dos caminos que hacer. Bueno. Ahora vamos a hacer el segundo camino.